El empresario y la modelo unieron sus vidas en una ceremonia íntima. Uno de los solteros más codiciados de México y parte del panel de tiburones del programa Shark Tank sorprendió a todos al contraer matrimonio con una guapísima modelo canadiense. Estamos hablando nada más y nada menos que de Rodrigo Herrera. El empresario y la externa de belleza Martha Stephen unieron sus vidas en una íntima ceremonia religiosa que se llevó a cabo en Acapulco y a la cual solo muy pocas personas fueron invitadas. La pareja decidió no realizar una fiesta, pues esperarán a que termine el año para celebrar a lo grande y llevar a cabo la boda civil, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Sobre la historia de amor entre Rodrigo y Martha se conoce muy poco, ya que ambos mantienen su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, los rumores entre un posible noviazgo entre el empresario de 52 años y la modelo de 26 comenzaron a circular luego de que este publicara un mensaje en sus redes sociales y la modelo le escribiera un piropo, pero nunca confirmaron la relación hasta ahora. Respecto al enlace matrimonial, ni Rodrigo ni Martha han publicado absolutamente nada en sus redes sociales, pero decidieron darle la exclusiva a una reconocida revista de sociales. ¡Felicidades a los novios!